¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. Los jubilados no llegan a fin de mes y reclaman ayudas económicas. La calidad de vida de los adultos mayores en Argentina se encuentra muy afectada por la crisis económica. Los jubilados y pensionados de la ANSES pierden poder de compra y quedan en pérdida ante la creciente inflación y pérdida de valor que tiene el peso argentino. Cada vez el dinero alcanza para menos y aumentan las quejas de los jubilados y pensionados a través de las redes sociales. Manifiestan que no llegan a fin de mes y también que no les están entregando la famosa estable gratis. Además, se pueden leer reclamos respecto a que lo que van a cobrar en junio es muy poco. Y atención a esta noticia que ven en pantalla. La canasta básica que una familia necesitó para no ser pobre en el pasado mes de abril fue de 203.361 pesos. Es decir, un 6,3% más que en el mes de marzo. Estos son datos oficiales difundidos recientemente por el INDEC. Dicha canasta mide la indigencia alcanzando un 7,3%. De esta manera podemos ver que sube todo menos las jubilaciones y pensiones de quienes cobran la mínima. Y como ustedes ya saben si miran nuestro canal, en estos días hubo una mega movilización piquetera que hizo colapsar todo el centro porteño. Donde además de reclamar planes sociales, algunos estuvieron reclamando por los jubilados y pensionados. Muchos abuelos están yendo a alimentarse a diferentes comedores porque no llegan a fin de mes. También hay varios jubilados en situación de calle. Lo que hace que la situación en Argentina hoy sea muy triste. Algo que nadie podría haber imaginado hace años atrás. La crisis económica golpea muy fuerte a los sectores vulnerables. Donde se encuentran algunos de nuestros jubilados y pensionados. También se leyeron reclamos sobre un bono de emergencia para jubilados de todo el país. Junto con reclamos por un salario universal para terminar con el hambre y la pobreza. Los jubilados siguen reclamando mejoras en los montos que cobran. Como también reclaman la tablet gratis y por sobre todas las cosas siguen pidiendo que se los incluya en el programa contra el hambre. Que no es más que la reconocida tarjeta alimentar que hace tiempo vienen cobrando a otros beneficiarios de la ANSES. Antes de terminar el video te pedimos que nos compartas tu comentario sobre estos temas. Y ayudemos a que esta información se difunda a todos los jubilados dándole me gusta. Para que de esta manera puedan estar enterados de las últimas noticias que van surgiendo. Por favor suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.